de nueva cuenta en una misión más de reto ciudadano nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de puebla quiere saber exactamente las coordenadas acompáñanos así es en esta ocasión las coordenadas son 5 sur entre la 9 y 11 poniente nos encontramos con dos casonas una tiene el número 905 vamos a tomar en cuenta que han pasado décadas desde que empezaron a abandonar estos inmuebles los techos se cayeron todo por adentro es un verdadero muladar maleantes y vaya usted saber qué tipo de gente la utilizaban como madrigueras pero más allá de eso la imagen que le están dando a la ciudad rayoneado grafiteado pinturrajeado bueno es más se dan cuenta hasta la utilizaron como una barda publicitaria por un lado están dando ese uso pero no se vale oiga es la historia de la ciudad de puebla estas hermosas fachadas estas casonas siempre siempre el maleante pinturrajeando incluso tenemos aquí otra otra casona que lo mismo la dejaron morir y para variar llena llena de grafitis aquellos que se ponen a pinturrajear las bardas solamente ellos saben qué carambas significan sus símbolos si son letras si son rayas no sabemos qué idioma es el que ellos hablan escriben no lo sabemos sólo que sí sé que si heredaron el pincel píntense la cara no mejor también pinturrajeando la las paredes por ello le invitamos como siempre comuníquese al 22 14 18 76 71 y háganos llegar todo aquello que le aqueja como ciudadano nosotros vamos a propiciar darte voz para que seas escuchado y también les recuerdo denuncien cualquier anomalía que vean en su colonia o en su calle porque es patrimonio de todos nosotros soy el capitán futuro y esto fue reto ciudadano hasta la próxima